Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, que si eres nuevo en el canal, nosotros subimos videos los lunes, miércoles, jueves y domingo, así que suscríbete porque vas a tener contenido casi toda la semana. Y habiendo dicho esto, el día de hoy vamos a hacer un tema que nos parece un poco hilarante, ya que nuestra presidenta, Dina Bluarte, ahorita se encuentra o ya vino o cuando salga este video va a aterrizar, no sabemos la verdad, pero está en China. Ella tuvo unas pequeñas declaraciones. Elizabeth, ¿me puedes decir exactamente qué fue lo que dijo y por qué estamos haciendo este video? Bueno, previo a su viaje se hizo bastante viral la manera particular en la que estaba subiendo al avión y posterior a esto se hizo también bastante viral una declaración en la que estaba hablando con la prensa china y habló de los chifas. A todos los peruanos nos encanta el chifa y cuál es mi plato favorito es el pollo enrollado con calú guantán y por supuesto guantanes con el dulce de tamarindo. Chifa es almuerzo agradable y asegurado que nadie se va a quejar. Queremos creer que esto lo hizo para hablar sobre la influencia de la cultura china en Perú, pero no estamos seguros del contexto en el que se hizo. Lo particular fue que se animó a contar qué era lo que ella pedía en el chifa, que creería yo no son platos que existen en China, sino platos que existen en los chifas. No existe el chihaukai en China. El chihaukai tiene la tipa kai. ¿Pero no hay o no existe? No existe. No existe. ¿Ya? No sabe lo que es chihaukai. No sabe lo que es chihaukai. Fijo, pollo enrollado, camlu guantán, guantán con tamarindo. Él lo acompañaba con una gaseosa clásica peruana, ¿no? O sea, la entrevistadora debe haber estado, pero pensando que nuestra presidenta ha hablado en ruso. Es por eso que el día de hoy hemos venido a este chifa llamado Choita, que queda en la avenida Benavides, porque vamos a pedir lo que dijo nuestra presidenta. Tal cual, así tal cual, para ver si realmente compartimos ese paladar, ¿no? Vamos a ver si la decisión es certera, porque yo veo que ahí tiene dulce, yo veo que ahí hay salado. Para mí, la bebida con la que la acompaña está bien. Para mí, no, porque bueno, en sí aquí ya vienen los gustos, porque por ejemplo, yo tomo o como más bien lo que es el chifa o varias cosas con otra bebida. Hay muchos que asocian el chifa con lo que dijo ella, pero aquí ya parten los colores y sabores. Bien, chicos, ya llegamos aquí al Choita, un chifa tradicional y un chifa muy emblemático para los tres. Está abierto de 1995, casi la edad de Diana. ¿Ya se imaginan qué tan viejo es este chifa? ¡Wow! Este chifa necesita ya doble refuerzo de vivalente. Pero si ustedes me dicen dónde está ubicado, está ubicado en Avenida Alfredo de Navides 3801 Surco. También tenemos otra sede en Primavera, así que igual ya lo pueden lepear o pueden googlear. Está abierto desde las 12 de la tarde hasta las 5 y su segundo turno es de las 6 y media hasta las 10 y media de la noche. Así que vamos a probar lo que ella dice. Eli, ¿qué es lo indispensable que tú pides cada que vienes aquí al Choita? Cuando yo vengo al Choita suelo pedir pollo con verduras, a mí me gusta el pollo picado, no pollo en trozo, enrollados primavera, siumay y arroz chaufa especial. Pero si tú tienes que recomendar un solo plato. Un solo plato. Exacto. ¿Cuál es? Raya. Porque cada uno va a decir un plato, no todo lo que se come, por favor. No, no, sí, yo solamente puedo pedir un plato. Eli, solamente te dije un plato. Porque siempre eres así, pero yo le dije, yo le dije. ¿Qué haces con la plata de YouTube? ¿No me dicen lo que me compré? ¿Te has puesto la c... porque no se nota? Y me he pedido una talla más. Bueno, lo que yo recomendaría sería el tallarín saltado taipá. Creo que tiene un buen tamaño, una buena presentación. Y es una porción bastante, bastante generosa. Si más adelante quieren que hagamos un video de lo que sería nuestro chifa favorito y nuestra orden favorita, también podemos hacerlo. Pero si ustedes tienen oportunidad de venir al Choita, mi recomendación sería el tallarín saltado taipá. Empezamos con los enrollados primavera que son emblemas. Qué bendito. Bueno, David te quitó el plato que iba a pedir. Tú no te quejas tú, tú no te quejas. Si vienen aquí a Choita, uno de mis platos favoritos para mí es el fideofrito. Es la cosa más deliciosa porque viene con su punita en la parte de abajo. Lo puedes ahí combinar. Bueno, los tres hemos coincidido en el fideofrito saltado. Sí, la verdad es que sí. En diferentes presentaciones, pero los tres hemos pedido tallarín saltado. Y creo que los tres coincidimos también con el enrollado de primavera. Sí, también. Son muy buenos. Y los humais que él no dijo el final. Los humais que no me dejaron decir. Sí, le dijo su pensamiento. Debatiendo con mis compañeros, vamos a hacer... ¿Cómo que con tus compañeros? Hay una diferencia entre compañeros y amigos. ¿Ya? Debatiendo con mis amigos. Familia. Familia. Unos de tus compañeros. Amuro, te oye. Debatiendo con mis amigos. Perfecto. Vamos a hacer dos cosas. Perfecto. Vamos a pedir el menú Boluarte. Así es. Que va a ser el camlú guantán, el pollo enrollado y el guantán frito. Y vamos a hacer el menú Boluarte. Que como ya escucharon y que seguimos los tres, vamos a pedir un tallarín saltado. Una porción de izumay y una porción de enrollado de primavera. Aprovecho la ocasión porque es muy jocoso el tema. Desde que apareció Dina, Boluarte, han habido varias personas que confunden mi apellido. El mío, no el de David, el mío, con su apellido, hay veces que voy a hacer transacciones al banco, alguna identidad de este... ¿Para qué vas al banco si no nos pagas? Para comprar mis cosas, claramente, ¿no? Se va a pagar algunas cosas, pero bueno. Vaya donde vaya, antes de dar mi DNI o doy mi DNI o qué sé yo, hay personas que han dicho, hola, ¿qué tal, Ariana? Boluarte. Y les tengo que decir, no, 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 es... Bolo Arte. ¿Ah? Yo ni siquiera salió un apellido. Eres un niño. Bolo Arte. Decirles nada más que son dos apellidos distintos. Uno es Boluarte y el otro es Bolo Arte. Mi apellido, el apellido de David y el mío es Bolo Arte. Eso es todo. Bien, ya nos trajeron los platos. Por aquí tenemos el calúan tan pequeño que no tiene nada de pequeño. Ahí está todo el, la piña, la carne, así que vamos una vez a probarlo, a ver qué tal. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Bien, chicos, nosotros nos hemos pedido guantán porque obviamente el calú guantán viene con guantán. Por aquí tenemos su guantáncito con su piña, con su bochito. Esto es durazno, piña. Y vamos a probarlo. A mí lo que me gusta del calú guantán siempre han sido sus guantanes que están embebidos en la salsita y la fruta. Lo que me gusta del calú guantán que venden aquí en el Choytal es que lo traen con duraznito. Ese duraznito es bien rico porque es bien dulce. Este es el durazno que les digo y es buena suerte. Otra cosa que a mí me gusta del calú que sirven acá por lo menos es que también viene con huevitos de codorniz. Y si hay algo que a mí me encanta del chifán es el huevo de codorniz y el brócoli. Yo creo que el calú guantán es algo que la mayoría de peruanos pedimos porque es la combinación del dulce con la carne que es bastante agradable. Y si lo mezclas con el arrocito y encima te viene con guantán frito. Para mí el hack es que si estás en un chifa menú y no te puedes decidir entre sopa o guantán, te pidas un calú guantán con entrada de sopa. Nosotros hemos venido bastante temprano pero se está como que medio llenando y hay varias mesas que también han pedido el calú guantán. Ahora, a Ariana lo que más le gusta es que el guantán viene así bien remojado de tamarino. Pero hay gente que no le gusta eso y puedes pedirle guantán aparte y literalmente te van a pedir una fuente con guiso y una fuente con guantán. Ahora vamos con el segundo y último ítem del menú boluarte que es el pollo enrollado. ¡Guau! 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 Ya terminamos de comer el menú boluarte. La verdad es que bastante bien porque son platos que nosotros los peruanos lo pedimos, la gran mayoría lo piden cuando va el chifa. Ahora, acá abajo en los comentarios, cuéntanos qué es lo que pides tú en el chifa y cuáles son los impaltables. Y obviamente, dinos el chifa al cual tú vas a ver si hay más personas que coinciden contigo. De los dos es muy difícil. Yo creo que me estoy quedando con el enrollado de pollo. ¿Con cuál te quedas de los dos primeros? También con el pollo en pan. Gabi, ¿tú con cuál te estás quedando? Yo voy a hacerlo de opuesto a ustedes. ¡Ay! Yo me voy a quedar con el calú guantán porque me ha gustado que la salsa se sienta espesita y no así súper suelta. Yo me quedo con el calú. Bien, este ya viene siendo lo que nosotros pedimos. Es el tallarín en pollo en trozos. Porque también hay el otro, que es el con el laminado. ¿Qué le gusta a él? Pero el tema es que a mí no me gusta por un tema de textura. En sí viene siendo la misma proteína. Pero a diferencia del laminado, estos son más como muslitos. Y como pueden ver, pesa bastante tanto así de que la pinza está que se dobla. Viene con bastante brócoli y esto. Lo que me encanta. Eso te gusta. Eso te gusta. Antes nada más me nutría de esto. Le he fideo, pan y paca. Le he quitado la papa a mi pan con fideos. ¿Qué? Probamos. Si vienes de aquí al Choytac, definitivamente tienes que pedir este fideo porque está buenazo. Muy bueno, la verdad. Pero si no te convence todavía, yo te digo que pruebes el fideo frito. El fideo frito es otro. ¿El fideo frito? Lo que pasa es que dos eligieron esto. ¿Te estás quejando? Democracia. Entonces, si de tres, dos desean un plato en el pescífico, entonces se hace. No se puede ir contra la voluntad. Ya, vamos con otro plato. Y bien, ya empezamos ahora sí con, vamos a decir, las entradas. Que tenemos aquí los enrollados primavera y su limoncito con canela china. Vamos a ver qué tal. En lo que mis amigos disfrutan. ¿Amigos? Familia. En lo que mi familia disfruta de su ser enrollado primavera. Cuéntanos por favor aquí en los comentarios si eres Tim David, que es de la manera en como él lo prepara. O Tim Eli, que es la manera en como ella lo prepara. Cuéntame, el enrollado primavera es lo que no puedes guardar en tu mesa, según nosotros. Por lo menos aquí en donde estamos grabando los enrollados son buenos. Venimos hace bastante desde el colegio, esto es nuestro chico. ¿Tú también venías desde muy pequeña Eli? Claro, me acuerdo que había una sala de espera. Es más, para mí el sí o sí son de todas maneras, pero de todas, de todas maneras es el taller insultado, el enrollado primavera. Y por ejemplo, de lo que no soy muy fan, que yo les diría como que mira, sí, pero no te mata y que no sé qué, es por ejemplo la sopa guantán. Para mí, para mí, para mí. Este lugar como que, eso es lo que flaquea un poco de su sopa guantán, pero no lo hemos probado. O sea, nosotros estamos hablando de un buen rato, pero bueno, vamos ahora con el chumay que sí lo tenemos aquí presente. Nos los han dado en esta presentación, la verdad es que es la primera vez que nos la dan así, no sé qué pasó, no sé cuál fue el acontecente. Suele venir en una vaporera, pero bueno, ahora sí vamos a ponerle su, lo vamos a pintar. Bueno chicos, ya terminamos de probar absolutamente todo, la verdad este es muy, muy, muy rico. Obviamente todo va a variar del chifa al que tú vayas y de lo que pidas. Nosotros en esta ocasión nos ha tocado todo bastante rico. Ahorita vamos con las conclusiones y la cuenta. Terminamos ya de comer en el chifa y esto fue lo que salió por favor acá, chichico. Salió todo 126 con 40 en las cosas que ustedes mismos vieron. La verdad es que es un chifa bastante accesible, porque ojo, a mí me salió esto porque pedimos todas las cosas que vieron en el video. Pero obvio, si piden una o dos platitos va a salir muchísimo menos a lo que nosotros y la verdad es que se come bastante bien. Y vienen en una fuente grande. Ahora, mis conclusiones es que vayas al chifa al cual vayas, porque todos tenemos, así como tenemos nuestra cevichería, nuestra pollería, también tenemos nuestro chifa preferido, al cual nosotros vamos y sabemos que es rico. O me van a decir que no. No. Pero bueno chicos, este fue el video de Replicando, el menú que se hizo viral en redes. Es su parte y nuestra parte, ya que por algunas circunstancias de la vida, los apellidos se asemejan, pero no son iguales. Cuídense muchísimo y nos vemos en el siguiente video con muchísimo más contenido. ¡Suscríbete al canal!